Esto es un módulo ALD y cumple una función importante en cada uno de los trenes. Te cuento. Amplifica y rectifica la señal de 23 kHz para mandarla a la electroválvula neumática de desenfrenado para evitar el bloqueo del tren. Quiere decir que este va a restablecer el tren para que nuevamente siga traccionando. Es muy importante para que los carros no vayan frenados, evite también el excesivo atracción de las llantas. El mantenimiento se le da cíclicamente aquí en Mayor de Ticomán cuando entran los trenes. Gobierno de la Ciudad de México. Capital de la transformación.